¿Qué tal amigos y amigas? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal Biotecnesis, ya saben de inteligencia proactiva y prosocial. En esta ocasión les traemos un video bien sencillo, bien interesante. La mayoría de las computadoras modernas y antiguas están llenas de subprocesos o programas que se ejecutan en segundo plano que consumen memoria y consumen cálculos del procesador. Todo esto produce que una gran parte del rendimiento y la batería de nuestro equipo se vea reducida por culpa de todos estos subprocesos. La mayoría nunca los necesitamos, se instalan muchas veces porque descargamos por ahí algo de internet y las letras chiquitas menciona que nos va a instalar algún programa basura o muchas veces las marcas de computadoras incluyen también sus propios software que más que ayudarnos nos hacen lentas las máquinas. Entonces les voy a mencionar un truco muy simple, gratuito, muy sencillo de hacer para eliminar muchos de estos sin tener que hacer ningún tipo de inversión de tiempo y costos, llevar a tu computadora que te la haga más rápido y te va a costar unos 500 pesos. Y con este video te lo vamos a ahorrar, no es muy sencillo. Vamos, lo primero que tenemos que hacer, aquí está la barra de internet, vamos a revisar la que tenemos nosotros, actualmente tenemos el adobe, tenemos el zeny anywhere, aquí están las actualizaciones, tenemos el de la memoria y tenemos el OBS, verdad, está normal. Vaya muchos de ustedes tienen aquí un montón, yo aquí tengo varios y te les voy a decir cuáles se pueden quitar y cuáles no, de hecho podemos quitar la mayoría prácticamente. Lo primero que tenemos que hacer es darle aquí donde dice iniciar, sea Windows XP, sea Windows Vista, sea Windows 7, Windows 8, Windows 10 y Windows 11, es igual a la parte donde venga a buscar. Ustedes van a poner ejecutar. También puede funcionar dependiendo este del idioma del equipo que le pongan run, que viene siendo esta palabra, la voy a poner así rápido aquí nada más, sea run. Esta también la pueden poner aquí y es posible que les aparezca. Ahora bien, hay que escribir esta palabra msconfig, este va a aparecer así en blanco, ustedes lo va a aparecer así y hay que escribir ms, msconfig, como está aquí, msconfig, msconfig, le damos a aceptar. Se nos va a abrir esta parte y aquí viene inicio de Windows, esto es muy importante. Aquí es donde salen todos los programas que se ejecutan al iniciar Windows. Como ven yo nada más tengo estos, aquí hay un montón que ya le quité obviamente, a la mayoría de ustedes les va a poner, lo vamos a poner así. A ustedes les va a salir esto en general. Les digo, el 99% de estos no lo necesitan. Por ejemplo, el iTunes, el Google Update, etc. Muchos de estos programas se ejecutan en segundo plano para actualizarse, para muchas cosas que realmente lo necesitamos. Este, por ejemplo, si yo quito este Google Update, lo que va a hacer es que me va a ayudar con la memoria, porque no va a estar siempre ejecutándose el Google Chrome en el aplicador de fondo. Entonces aquí hay que darle a deshabilitar todos. Obvio, hay algunos que pueden ser necesarios. Por ejemplo, se los voy a decir así. Yo tengo aquí el Fingerpoint Application. ¿Por qué lo selecciono? Porque este es el que me activa el sensor de huella digital. Este equipo de cómputo trae un sensor de huella digital. Si lo quito, entonces al iniciar Windows, pues me va a pedir la contraseña. Y si lo activo, lo que pasa es que este software se activa para la redundancia. Y no me pide contraseña. Nada más tengo que pasar mi huella dactilar por el sensor. Y listo. Ese yo sí lo utilizo. Lo voy a dejar ahí. De la mayoría de los que están aquí, ya los voy a eliminar. Prácticamente es el único que tengo que dejar. No utilizo ninguno. Vamos a revisarlos así rápidamente. Este cae muy mal. La actualización de Java. Este solamente que cuando vaya a utilizarlo, pues lo activo. Igualmente, cuando quiero utilizar este programa, lo activo. iTunes igual. Abro el programa y se me va a activar. No tenemos por qué tenerlos ahí en segundo plano. No tiene ningún sentido. Bien, a partir de esto le damos a aplicar. Y le vamos a aceptar. Aquí nos va a salir una leyenda. Y obviamente lo ideal es darle a reiniciar. Pero para que ustedes guarden su trabajo, las cosas que está haciendo, bien, lo va a salir sin reiniciar. Aquí está. Reinician su equipo. Y a todo lo que está aquí en general, no les va a aparecer. Obviamente, este que está aquí, pues no se va a quitar. De hecho, no hay problema que esté. Este es el de la de la parte de la conexión. Sí hay una manera de quitarlo, pero yo lo veo este más óptimo que esté aquí presente. Igualmente, como lo ven acá. Estos son iconitos que son más útiles y no es necesario quitarlos. El de Windows Update. También lo podemos quitar, pero yo lo prefiero tener aquí. Este también. Muchas veces, ojo, viene el de los altavoces y viene otro aparte. Este de la tarjeta de sonido. De su... vamos, de su equipo de cómputo. La mayoría de esas tarjetas de sonido no requieren que esté activa esa parte. Salvo que ustedes usen el software de audio profesional o tengan alguna aplicación que lo requiera. Si no, hay que eliminarlo. También casi siempre sale este, el de Intel. El de Intel o el de AMD o antiguamente ATI o el de NVIDIA. Que viene siendo los controladores gráficos. Nuevamente, no tiene sentido tenerlo aquí. Hay que eliminarlo, que es activarlo. A menos que ustedes utilicen de manera frecuente las configuraciones de gráficos. Es decir, que su computadora lo usen para jugar o edición de video. Ahí sí se los puede recomendar que lo dejen. Si no, pues no tiene sentido. Porque jamás le van a tocar esta configuración. Igual aquí, este es del Touchpad. Muy, pero muy raro que se requiera. A menos de que les deje de funcionar su Touchpad. Si lo quitan, que yo no creo. Pero lo activan otra vez. Pero este también hay que quitarlo. El de Bluetooth, yo digo que sí es útil. En lo personal, yo sí lo dejaría. Y así ustedes van decidiendo. Pero como vieron acá, el ideal es dejar, en lo personal, vamos a ver otra vez rápido. Es dejar solamente, pues uno que otro, el que más les sirva. O literalmente, o quitarlos. Quitarlos todo, ¿verdad? Y con esto, van a asegurar que su computadora aumente muchísimo su velocidad de arranque y de funcionamiento. Les va a servir muchísimo. Por ejemplo, aquí tenemos, vamos al ministro de tareas. Vamos a rendimiento. Este, viendo esta parte. Tengo aquí utilizados 2.46. Más o menos, y el 67, el 65% del procesador. Obviamente estoy usando más memoria de la que estoy usando si no estuviese grabando. Pero, si tengo activo todo esto, que ahora en la memoria va a subir, aunque no grabe y haga nada. Igual los procesos van a estar aquí. Entre menos tengamos activos, pues más baja la memoria. Tengo más disponibilidad, más rápido acceso. El procesador está haciendo menos cálculos y más rápido va a abrir cualquier aplicación. Entonces, eso sería este tutorial. Si tienen alguna duda, alguna sugerencia, adelante. Finalmente, también existen otros programas como el CC Cleaner, el TPWin, etc. Optimizadores, hay muchos. Yo no los recomiendo. Porque casi siempre vienen con, este... Vamos a ponerle así con nosotros unas letras pequeñitas donde le instalan a un otros programas. Y donde recopilan información de nuestro sistema. Entonces, no tiene caso si lo podemos hacer nosotros manual, de forma gratuita. Para que arriesgarnos a descargar programas de terceros. Windows funciona perfectamente con esos códigos. Hasta aquí este video. Que tengan una excelente tarde, noche o día. Y no dejen de comentar, darle like y compartir. Si tienen dudas, se las contestamos. Y les ayudamos a mejorar el rendimiento de sus computadoras de manera gratuita. ¡Suscríbete al canal!